Mara Gitana Cuando mis ojos miraron por primera vez tu cuerpo Tu perfección, tu cintura, tus ojos grandes me enloquecieron Mara Gitana, Mara Gitana Mara Gitana, Mara Gitana Lo que me encanta de Mara Cuando me llenas de veces Y cuando bailas, Gitana Pareces el mismo viento Mara Gitana, Gitana, Mara Gitana Mara Gitana, Gitana, Mara Gitana Qué magia tienen tus ojos Que si los miran deslumbra Qué magia tiene tu pelo Que brilla bajo la luna Mara Gitana, Gitana, Mara Gitana Mara Gitana, Gitana, Mara Gitana Qué misterio hay en tu andar Que si caminas provocas Hoy te confieso, Gitana Quiero besarte en la boca Mara Gitana, Mara Gitana, Mara Gitana Te llamas Mara y eres gitana, te conocí y eso basta para que te cante Así mi amor Mara gitana, gitana, mara gitana Mara gitana, gitana, mara gitana Mara gitana, mara gitana, mara gitana Mara gitana, mara gitana, mara gitana Gracias por ver el video